El nuevo certificado AENOR de Servicio de Restauración está dirigido a operadores de restauración y catering y también a las empresas que contratan estos servicios. Esta nueva certificación nace con el objetivo de garantizar al consumidor que el servicio que está recibiendo es seguro, saludable y que cubre sus expectativas. La certificación de servicio de restauración es una solución con alcance flexible que se basa en cuatro módulos de control, seguridad alimentaria, calidad nutricional, calidad de servicio y control operacional. El proceso de certificación se realiza mediante una evaluación continua del servicio de restauración que incluye auditorías, toma de muestras, análisis y en el caso de la calidad de servicio, encuestas o inspecciones de cliente misterioso. De esta manera lo que tenemos es una visión global de la situación de cada uno de los módulos de control. A través de la certificación se obtienen indicadores que van a permitir realizar internamente comparativas entre los diferentes centros que estén incluidos dentro del alcance y así poder comprobar su evolución a lo largo del tiempo. El certificado AENOR de Servicio de Restauración se suma a las soluciones de la plataforma de confianza Renovar la cadena de valor en la alimentación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!